Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos aquí en el Museo Municipal Cacel Huincul, donde queremos invitar desde la Secretaría de Cultura para esta tercera muestra, Maipú y su tradición, que vamos a tener la posibilidad de darle apertura este viernes a partir de las 18 horas en este hermoso lugar que tenemos todos los maipuenses como es el Museo Cacel Huincul. Para referirse un poquito a la muestra, les comento un poquito la directora del mismo. Y bueno, como te lo dijo Ángel, por tercer año vamos a estar celebrando la tradición en este lugar tan nuestro como es el museo, con una muestra que se va a desarrollar en la sala temporaria Juan Pedro Caputo, donde también, como por tercer año, se hará el reconocimiento a una persona muy ligada a lo que es la tradición, a lo que es todo lo que se realiza en el campo, como es el señor Raúl Uribe. Así que este año se hará ese reconocimiento y además la muestra va a constar, por supuesto, de elementos tradicionalistas, de recados, emprendados, para poder ver también los versos que Raúl ha escrito a lo largo de su vida. Así que bueno, va a ser una manera, como siempre digo, en el museo de encontrarnos, de compartir y mucho más en esta fecha tan significativa para todos. Luego de desarrollar una peña aquí en el patio de Carruajes, donde estamos en este momento, haremos una peña folclórica, donde habrá artistas locales, estará el Facundo Tellier, estará Andrés Ferreira, también habrá algunas parejas de baile del taller municipal de folclore, bueno, y algunos artistas invitados que se pueden sumar. Así que queremos invitar a toda la comunidad a que el viernes a las 18 horas se acerquen al museo, a compartir algo rico también, luego en la peña, y esto de encontrarnos y celebrar la tradición como lo venimos haciendo hace tres años. Bueno, desde la Secretaría, desde la Coordinación del Museo, también se agradece a todos los que colaboran para que podamos llevar adelante esta muestra, gente que por ahí tiene sus más preciados recuerdos, objetos, elementos, y nos facilitan para hacer una linda muestra relacionada con nuestras cosas, con nuestras tradiciones. Así que bueno, los esperamos el día viernes a partir de las 18 horas aquí en el Museo Municipal. Municipio de Maipú, Maipú sos vos. Municipio de Maipú, 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 maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano. Y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún carro. El trámite es sencillo, es de forma digital. La información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes. Y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú. Con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado. Tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Intendente, momentos dificultosos para administrar, ¿no? A ver, creo que en este momento que estamos viviendo todos los argentinos es un momento que, bueno, como todos sabemos, es administrar en un momento de tormenta, como dice nuestro presidente, pero bueno, sabiendo que atrás de todo esto va a haber grandes beneficios de acá para adelante a la Argentina. Yo estoy muy convencido de que todas las cosas que estamos pasando en este momento es de la única manera para que rápidamente podamos recuperarnos, pasar esta tormenta que es dura para todos. Porque obviamente para todos los ciudadanos de mi comunidad lo hablamos diariamente con ellos y obviamente la gran versatilidad de los precios y los aumentos realmente se ven reflejados en todos los bolsillos. Pero bueno, confiar, seguir apoyando todo lo que se viene haciendo y sabiendo que rápidamente con el apoyo que está teniendo nuestro presidente vamos a salir para adelante. Intendente, ¿cuál es la distinción que tiene a nivel país? Algo realmente que impacta a toda la comunidad, ¿no? Bueno, la verdad que me llamó el ministro de Medio Ambiente, el doctor Berman, diciéndome que, bueno, que estamos dentro de los cinco municipios elegidos a nivel nacional en todo lo que es el trabajo que se viene haciendo de la sustentabilidad. Como todos sabemos, Maipú es una localidad de 11.000 habitantes y bueno, desde que yo asumí empezamos a hacer un gran trabajo con todo el equipo para, bueno, llevar para adelante todo lo que es un municipio sustentable. Maipú cuenta con el 85% de luminarias LED, se viene haciendo todo lo que es un lugar donde se va a separar los residuos y obviamente, bueno, estamos tomando a Nicolás San Martínez, que es una joven maipuense que ha regresado, bueno, con todos los estudios de Medio Ambiente, así que, bueno, contentos por todo lo que se viene haciendo y llevando para adelante, ¿no? La municipalidad o la administración lleva adelante la propuesta, ¿la comunidad responde? Estamos, sí, realmente la semana pasada vino un curso que lo estuvieron dictando en el Marechal y bueno, fue muy interesante todo lo que se habló y obviamente toda la información porque es como que por ahí la comunidad quiere que todo se haga del día de la noche para la mañana y hay un proceso que hay que hacerlo y es lento y bueno, tenemos que concientizarnos de la importancia del manejo, ya sea desde el origen, desde la casa, los residuos para después trabajar de ahí el resto de los lugares. Intendente, ¿hay áreas que son, que tienen mayor atención quizá que otras por la exigencia de la comunidad, como es el área de salud, por ejemplo? Sí, desde, bueno, desde el día de la fecha estábamos nombrando como Secretario de Salud al doctor Noveira, a Ramón Noveira, que bueno, él se venía desarrollando como director, bueno, a partir del día de hoy, a ver en las primeras horas de la mañana, lo estamos nombrando como Secretario de Salud de la comunidad de Maipú, así que bueno, contentos con todo eso y bueno, obviamente venimos trabajando fuertemente con distintos talleres que se han dado, primero uno de violencia, después se dio otro de todo lo que es la parte de alcoholismo, que se dio realmente muy interesante por la participación de los padres y obviamente de las distintas instituciones, después se hizo un curso de toda la parte neurológica con las escuelas, explicaba realmente el neurólogo todas las exigencias que tienen los chicos y bueno, cómo se había que tratarlos y bueno, realmente fue un curso donde hubo muchos padres y muchos profesores y realmente con todas sus inquietudes. Y bueno, próximamente hay otro curso, creo que es el día jueves, que bueno, van a estar contando un poco todo el trabajo que se tiene que llevar a cabo con los niños, y toda la cuestión de los tratados y todas las cuestiones que por ahí tenemos que estar todo el tiempo reforzando en la comunidad. ¿Y la atención en el hospital y en los centros de salud? Realmente es óptimo, cada día vamos mejorando, se viene haciendo todo un trabajo, todo lo que es la parte pediátrica, Maipú hoy cuenta con dos pediatras nuevos que viven en la comunidad, así que para eso ha sido muy importante todo un trabajo previo que se haya desarrollado y bueno, después todas las demás especialidades se viene trabajando, viene trabajando el director con Ramón, con el nuevo secretario de salud, y obviamente se viene, porque como todos sabemos que podemos tener las mejores instalaciones, que es lo que se trabaja día a día para ir mejorando, pero si no tenemos el personal idóneo es muy difícil. Pero bueno, contento con todo eso y obviamente con todos los avances que hemos tenido y tenemos que seguir trabajando porque es lo más importante en todo lo que es la parte de salud. Y otra área muy de destacar es la del deporte, están haciendo mejorado de campos. Sí, en deporte, bueno, en el programa Habitat habíamos pedido lo que se llama una cancha de pasto sintético, así que bueno, se está haciendo todo lo que es el tendido del hormigón que va abajo de la cancha para después, si Dios quiere, poner lo que es la cancha de pasto sintético. Realmente es un proyecto que a todos los del deporte de hockey los tiene con mucha ansiedad y obviamente al secretario de deporte, a Nahuel Laportilla, con mucha ansiedad porque es un logro que realmente los tiene con mucha ansiedad con todos sus profesores. Intendente, a nivel provincia se está llevando a cabo en estos días el tratamiento del presupuesto. Inmediatamente que termina en provincia, los municipios hacen lo suyo. Sí, nosotros ya tenemos todo armado el presupuesto, obviamente esperando que la provincia nos pase los números, pero bueno, prácticamente ya está todo armado. Automáticamente donde se apruebe el presupuesto nosotros lo vamos a presentar a nivel local. En el caso de que se retrase, nosotros lo vamos a estar presentando con los números, obviamente con un porcentaje tal, porque lo queremos sacar rápidamente al presupuesto para que esté antes del fin de año. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.